Esto, esto es en directo, total, total, ¿vale? Le puso la letra Enrique Morente, ¿vale? Y sería así. Madre, pena y amargura, pena y amargura, triste sentimiento, tristeza, en el alma, tú eres la que tienes que sufrir. Madre, pena y amargura, pena y amargura, tú eres la que tienes que sufrir. Madre, madre. Madre, pena y amargura, pena y amargura, pena y amargura, Verónica Carmona. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Muchas gracias.